Hola, os voy a hablar hoy de la soitis o inflamación del músculo psoas. Para ello voy a explicaros inicialmente el recorrido que sigue el músculo psoas. Va desde su inserción inferior en el trocánter menor hasta las cinco primeras lumbares, en los cuerpos y en las transversas. Y como podéis ver, aquí hace un ángulo justo en esta zona. Tiene que hacer un cambio de sentido, con lo cual hay una componente de fricción sobre la cabeza del fémur y sobre la rama uviana. Es ahí donde, desde mi punto de vista, se genera la inflamación del psoas o soitis. Porque la posición normal de la articulación de la cadera y del ilíaco, el psoas tiene una cierta cantidad de fricción. Pero si este hueso ilíaco ha hecho un giro hacia atrás, también llamado retroversión, el ángulo que va a realizar el músculo psoas va a ser mayor porque la rama uviana sube hacia adelante y el psoas tiene que hacer un mayor recorrido hacia atrás. Es por esto que la componente de fricción sobre la rama uviana y sobre la cabeza uviana que realiza el psoas va a ser mayor y por lo tanto va a ser fácil que en ese lugar el psoas dé inflamaciones. También puede inflamarse aquí la bursa que está debajo del psoas y que se encarga de asumir estas fricciones entre el psoas y el hueso pubis y el psoas y la articulación de la cadera. No voy a explayarme mucho en los motivos pero sí que os quiero decir que esta psoitis es bastante más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho y esto es debido a que es más frecuente que sea en el lado izquierdo donde se haga una retroversión del hueso ilíaco. Esto va unido a todo un patrón de la pelvis en el que el hueso izquierdo hace una retroversión el hueso derecho hace un movimiento contrario, una anterversión y el sacro por lo tanto se tumba hacia adelante en su lado derecho y hacia atrás en su lado izquierdo en lo que se denomina un sacro anterior izquierdo sobre eje izquierdo. Por X motivos este patrón pélvico es más frecuente en muchas personas y es por esto que será más frecuente que la psoitis se ve en el lado izquierdo. También quiero destacar sobre la psoitis que su sintomatología en muchos casos se puede confundir con la de un problema de cadera o con la de un problema de los músculos aductores o del pubis. Para el tratamiento de la psoitis uno de los factores fundamentales o de las claves es precisamente no estirar el músculo psoas dado que el músculo psoas afectado por la psoitis en este patrón que yo os he explicado de la retroversión pélvica que me imagino que existirán otras causas para la psoitis distintas pero en el caso del patrón que os he hablado que yo creo que es el más común de la retroversión del ilíaco que hace que el psoas friccione más sobre el pubis la clave es que ese psoas es un músculo perdedor es un músculo que está en estiramiento y por lo tanto lo que habrá que hacer es estirar los músculos contrarios los músculos que realizan la retroversión en este caso serán los isquiotibiales y toda la musculatura de la cadera en su zona posterior los peridrocanterios, glúteos, mediano, menor, etc. todos los músculos por lo tanto que realizan la retroversión esto y no estirar el músculo psoas favorecerá que la fricción aquí sea menor y que la inflamación se pueda reducir y esto es todo lo que os quería explicar con respecto a la psoitis espero que os haya resultado interesante y hasta la próxima